Bueno, continúa la incógnita respecto a la fortuna del general Augusto Pinochet. En la apertura de su testamento, realizado esta mañana, solo se dio a conocer el porcentaje del reparto de sus bienes, pero el monto de los bienes, especificaciones particulares, en qué consiste, qué sé yo, nada. Hombre, pilla. Diligencia realizada el pasado 25 de abril, en la cual solo se supo del cambio de albacea, por lo que el Consejo de Defensa del Estado debió solicitar la apertura del testamento anterior. Audiencia de apertura del documento original del fallecido general Augusto Pinochet, trámite que se inició poco después de las 9 de la mañana en el tercer juzgado civil de Santiago. Expectación por conocer la cuantía de la fortuna, que quedó en nada debido a que el documento de dos carillas, firmado el 3 de septiembre del año 2000, no detalló ni bienes ni montos a repartir, sino que solo sus porcentajes. El testamento hace referencia a una distribución de bienes sin indicar ningún bien. El testamento precisa que su viuda, Lucía Iriart, se quedará con el 62,5% del total de la herencia. A sus cinco hijos le corresponderá en conjunto un 25%, mientras que a sus nietos y bisnietos el 12,5% restante. Una incógnita que se mantiene respecto a la fortuna Pinochet, que según un peritaje de expertos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, determinó que llegaría a los 26 millones de dólares, 17 de los cuales no tienen justificación alguna. Ahora procede, de acuerdo a lo ordenado por la señora Majichao, el tercer juzgado civil, procederá la protocolización del testamento y la entrega de las copias a las partes interesadas. En ese momento, el respectivo testamento será público y podrá ser conocido por cualquier persona. La diligencia ha sido tremendamente exitosa respecto de que el Consejo ha podido conocer la voluntad del causante y quiénes son los herederos. Detalle del testamento que se conocerá públicamente en los próximos días, una vez que sea protocolizado en una notaría para ser entregado al tribunal. Diligencia judicial que forma parte del arista del caso Riggs, iniciado en julio del 2004, a raíz de la difusión de un informe del subcomité del Senado de Estados Unidos que delató la existencia de cuentas secretas del difunto general.